La fiesta llegó a las calles de San Salvador, con el tradicional desfile del comercio realizado este jueves 3 de agosto, en el marco de las fiestas patronales de la capital, en honor al divino salvador del mundo. Los dulces, bailes y bandas no faltaron durante este colorito desfile, que inició en la plaza el divino salvador del mundo y culminó en el parque Cusquetlán. Chicos y grandes se deleitaron en este desfile donde la lucha por los dulces no pudo faltar, donde algunos aprovechaban sus sombrillas para ganar ventaja. Una de las carrozas más llamativas fue la del mercado La Tiendona, que saliendo de lo convencional repartió verduras y frutas a montones. Fueron más de 20 carrozas de diferentes empresas las que amenizaron este desfile, que al ritmo de la música daban un verdadero espectáculo a las familias salvadoreñas que se dieron cita a este día. Informo para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.